Que es navidad, que es navidad, espaltanitos y espaltanitas Y me han traído otro mogollón de juguetes Como me han dado a la tradición Guajaja, guajaja Y aquí estoy con mi compi de piso Que no quiere que le saque el careto Porque luego Jonathan lo reconoce y eso Entonces está feo, pues Nada, solo voy a sacar la mano Saca la mano, Tano Y habla, y esas cosas Eso ya hablan pa' él, ¿sabéis? En fin Y aquí está la chati Que es la novia de ese Porque, en verdad no sé por qué tiene novia Pero bueno Hola chati, hola, hola Hola Ya tengo a mis minions listos Para ayudarme a abrir Todos los regalitos de navidad Guau, guau, guau Y para darle espiria Guajaja, guajaja Tano ¿Qué? Ha tocado ¿Por qué? Por todos ¿Por cuál empezamos? ¿Por cuál empezamos? Fua, cómo molan los de Spiderman, ¿no? Fua, y cómo molan los papeles de los Vengadores Guau, y de Harry Potter Guau ¿Qué patrulla canina que tiene toda la cara? Eh... ¿Qué patrulla canina? Jolín, se le acabó el papel A ver Vamos con lo guay Oye, y este es feo Este es muy feo Este está colado Ese seguro que no es pa' mí Ese es muy feo ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por ese ya por el feo y nos lo quitamos? Así que este lo quito A ver, que me quite el juguete, no El papel Con el papel me sobra Venga, vamos, a ver ¿Eso qué es? Esto es algo de los chinos seguro ¿Eso qué es? No pesa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga, Minion, que para algo te traigo el vídeo Eh, tengo algo ¿Eso qué es? ¿Una careta? A ver ¡Ostras, y una careta del juego del calamar! Ah, porque soy muy fan Que no lo sabéis Pero soy súper fan Ah, cómo mola Una careta del juego del calamar Que es más grande que yo Y que no me vale para nada Oye, Tano ¿Tú menos querías sacar careto? Mira, te viene bien No sé si va a haber algo por ahí Porque eso es para los ojos Tano, por favor Póntelo Es de Tano Oye, te queda bien Has mejorado Ahora está más guapo Ella ¿Se te cae? No hay que de los chinos A ver Me han traído una máscara de los chinos Bueno, pero es muy grande Yo esto no me lo puedo poner En fin Empezamos bien Vale, deja mi máscara ahí No te la lleves Que es mía Me quede grande, pero es mía No te la pienso dejar ¿Ahora qué? Paciente Pues yo que sé Pues este de Harry Potter Ese Ese Eso pesa, eso pesa, eso pesa Uy Eso pesa No mucho Uy, tampoco se rompe Uy, menos que no se rompe ¿Esto qué es? Vamos a hacer juego del calamar A ver Wow Un minion para mí De juego del calamar Ala, qué chulo Jolín Qué mola Qué guay Qué guay Pero jolín Tampoco le puedo quitar el traje Para ponérmelo yo Qué estafa Ofú Pero bueno, mola Mola Mira, tú no lo vas a tener A él le queda mejor la carita que a ti Vale, más, más, más Yo por lo menos ahora me la puedo poner Mente por ahí No vale Me regalan cosas a tu mano Pues yo que sé Ábreme De Spiderman Sí A ver A ver A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un trapo? ¿Esto qué es? Sí, hombre Pero si para eso te tengo a ti en casa Otri 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 ¿Qué es eso? 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 ¡Fua! ¡Ese sí que me está! ¡Fua! ¡Fua! ¡Una máscara para mí De juego del calamar! ¡Toma! ¡Toma! A ver ¡Fua! Y el traje de juego del calamar Oye Lleva tarjeta y todo A ver ¡Fua! Con la tarjeta de juego del calamar ¡Fua! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Ahí colocando para no perderla ¡Fua! ¡Tengo un disfraz! ¡Y me va a estar bien! ¡Fua! ¡Uy, luego lo pongo! ¡Fua! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Esto es que sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y a mí me va a quedar más sexy que a ti! ¡La, la, 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 la! ¡Fua! Ponme la careta, ponme la careta ¡Ponmela bien! ¡Inútil! ¿Qué da? ¡Qué inútil! ¡Qué inútil! ¡Ah! ¡Que no veo! ¡Ah! 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 ¡Socorro! Ya, sí, claro Esto es para mí que está mal Esto que me está apretando por todos lados ¡Ah! ¡Ah! Bueno, más o menos Luego me la pongo bien Pero... Tengo un problema Es que no veo nada ¡No veo nada! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ah! Porque como encima no me la he puesto bien ¡Eh! ¡Mi gorro! ¡Mi gorro! ¡Me da la caída! ¡Lo intento! ¡Sabe el verdad! ¡No! ¡Es así! ¡No! ¡No que no veo! Ya me están trolleando ¡Malditos! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Bien! 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 De verdad, ¿ves? Por eso siempre necesito una chatia en mi equipo Porque lo es inútil esto En fin ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Que es una funda para mi rabo! Quiero decir Esto es una funda para mi colita ¿Para qué? Seguro que sí Porque tiene la forma de mi colita Mira Saca mi rabo Tocamelo Tano ¿Qué? ¡Mi rabo! ¡Cógemelo con la mano! ¡Mira! Es una funda para mi rabo ¡Ve! Es que soy un genio 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 ¡Ve! Estas cosas yo Mira, mira, mira Ahí viene envolvido Viene envolvido igual ¡Hombre! ¡Para lo poco que la saca! ¡Oye! ¡Mira! Tocamelo con la cola Tocamelo con la cola A ver Uy, espera Que tengo una fan Que se me quiere colar una fan En el video One moment One moment ¿Qué es esto? Claro, quiere verlo Sé si que estoy A ver, a ver, a ver A ver, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! No lo estáis viendo Pero me están atacando Mayday, mayday A ver, fan Dame besos Pero no mordisco Fan Fan ¡Ah! Es que tenemos aquí A Candela Toma Toma ¡Ah! No, mejor No, no, no Hola, Candela ¡Ah! ¡Ah! Te reto, te reto Mira, todo eso que hay ahí Es mío No te voy a dar nada No te voy a dar nada Ni una galleta ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Hala, ya! Ya has tenido tus minutos De gloria y de fama Aquí en mi canal ¡Hala! Me deja abrir los regalos Por favor, que tengo muchos Vete Y déjame No me muerdas más Adiós Adiós, adiós, adiós Adiós ¿Me volvéis a poner mi gorro? Por favor ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene! Que vuelvo el bicho ¡Quita! Es que te lo quiero más No, pero que a mí me quede mejor ¡Quita! Vale, así un poquito ¡Mmm! ¡Que presunta! Vea ahora aquí Para que vea Es que tengo que quedar bien Claro Pues si eso no lo arregla el gorro Oye No, oye No digo palabrotas Porque niño escuchándome Pero luego te vas a enterar Maldito Vale, vamos a seguir abriendo Mis regalos de Navidad Tengo un buen juego Del disfraz del calamar En fin Ya no sé ni lo que digo Es la emoción ¡Ah! Una galleta de mi tamaño ¡Ah! ¡Me encanta, me encanta! Ya con esto Lo demás me da igual ¡Fua, fua, fua, fua! Todo lo demás para mí No, bueno En verdad no me da igual Pero tenía que decirlo Para que da un poco bien Eh... Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Uy, yo estoy viendo aquí A la fiera Que viene por mi gorro ¡Tatá! Si desaparezco y muero Ya sabéis Quién es la culpable ¿Eh? Llamar a la policía Y esas cosas Se llama Candela No dijo la dirección Porque venía por mí también Vale, venga Siguiente, venga Lo siguiente Yo qué sé ¿Este? Lo mismo ¿Esto qué es? Madre mía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es de patrulla canina Este igual A lo mejor Te lo puedo dejar para ti A lo mejor Jolín, cada vez lo envuelve Venga, si eso Uy, qué es eso ¡Ostras! Es un juego de cara Oh, que silencioso ¡Uuuu! ¡Tano! Te va a tener que hacer una partida conmigo, eh Cha-chan, cha-chan Con mi super mega voz A ver si adivina las canciones, eh ¿Sabes cómo se juega? Es un juego que te pone los auriculares Te tienes que leer la tarjeta A ver canciones Y tienes que tararearla Y los demás tienen que adivinarla Vamos, que los vecinos van a estar contentos Yes, 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 yes Y vos nos echan de aquí, pronto Bueno, ahora aquí buscando su piso nuevo Pero yo eso tengo que jugar Vale, siguiente, siguiente ¿Cuál? Pues yo qué sé ¿Elija tú? Ese pequeño Ese pequeño, sí A ver, los dos, los dos Uy, qué ha pasado ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Estás escuchando? Es que como no sabe inglés No entiende lo no Con acento inglés Porque como no entiende Eso ya sí ¿Qué es eso? Abre, abre Abre o no Abre Abre Tú ábrelo Abre ¿Te quieres abrir? No quiero ir contra la ley ¿Te quieres abrir? ¿Cómo que uno? Ábrete Abre, abre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no? Que sí, que sí Que sí, que sí ¡Oh, botón del no! Cada vez que le diga Eso mira Santi, estoy por dejártelo a ti Para que cada vez que te diga Oye, guapa Que le hagas directamente No, no, no Yo lo veo, ¿eh? Y cada vez que me digáis Va a limpiar vuestra habitación Esta es mi respuesta Bueno, eso es muy largo Pero en verdad voy a decir Exacto, eso ¿Quieres salir a la calle A sacar perro? ¿Quieres ducharte? ¿Quieres regalarle a Guatano? ¡Wow! Esto es un regalazo, ¿eh? Ha sido un regalazo Y sigue diciendo que no No ha sido cruel, ¿ves? No ha sido cruel ¡Wow! ¡Cómo mola el botón del no! ¡Que no! Vale, ya no ha quedado claro ¡Cómo mola! Vale, más cosas Esto parece el libro Va, ¿qué quieres que leas? Eh... Tengo que leer Venga, abreme eso Porque tengo que leer A ver, niño, leer Mola Tengo ganas ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es que me está dando emoción Claro Las cosas bien hechas Se hacen despacito, ¿sabes? Ah, sí, ¿no? Que se... ¡Oh, trilos coméis del Fortnite! ¡Que no me los había comprado! ¿Por qué se me olvidó? ¡Fua! ¡Hala! Yo solo tenía el uno Tengo la colección completa Con los códigos Seguro que vienen los códigos No me habrá chorizo los códigos, ¿no? ¡Para Harley Quinn! ¡Fua! ¡Uy, este es el de Batman! ¡Hala, hala, Tano! Mira todo lo que voy a tener Mira, 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 mira Todos los códigos son míos ya Lo he canjeado Nene, 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 nene Pero te vale que no Si no, no les voy a dar al botón del nó ¡Fua! Mira los cowboyos ¡Fua! Los cómics del Fortnite Venga, me los voy a leer Toma, 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 toma Todo, todo Toma, sí Vale, ahora ábreme ese, a ver si son más cosas de Fortnite ¡Fua! ¡Qué guay! ¡Los cómics de Fortnite! Con los códigos para caje a la Harley Quinn Toma, toma, toma Que mi papá Noel me quiere Que seguro que tengo los códigos Pues yo no te voy a quitar tu cuenta, tú verás Y aquí, ¡Ostri, un cómics de la Harley Quinn! ¡Ostri! Joder, ya voy a tener el código Pero es un cómics de la Harley Quinn, a ver ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, spoiler! ¡Uh, uh, uh! Yo solo quiero deporte, ¡Uh, uh, uh! ¡Glutano, tono, pasa, pasa! ¿Estás enamorado? ¡Fua! ¡Me encanta! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Es la Harley! ¡Es la Harley! ¡Un cómics de la Harley! Es que soy muy fan, no sé si lo sabéis Mejor el Joker Mejor la Harley, tú sabes que la Harley se revienta el Joker en la serie, ¿no? Mira, qué pobre, está llorando Estoy por tu comentario Con el Joker no te meta ¡Cómo mola, no! ¡Jolín, qué guay! ¡Qué guay! Pues sí, ¿cómo lo voy a tener que leer? ¡Ti, ti, 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 ti! Vamos a ver las fotos del fondo que son las mejores A ver, ¿ya te las he leído o qué? ¡Wow! ¡Jolín, cómo mola! Mira, mira, Joker Ahí, de fondo Porque como no mola De fondo ¿Quién lo quiere? ¡Bah! ¡Oh, qué sexy! Eres de los míos, Taro Tú, Adriana No mire mucho No te pongas cerosa ¡Fuá! Yo tengo lectura para por la noche Y vicio por el día al Fortnite ¡Oh, fuu! ¡Oh, fuu! Vale, ¿y esto qué es? ¡Otro! ¡Fuá! ¡Puedo ver bien chat de leer! A ver ¿Vas a ver suena? ¡Chanan! ¡No! ¡Chanan! 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 Porque no sé cuándo me lo leen Voy a ver los dibujitos Ya veré luego si me los leo Pero que sí, que sí ¡Otro! ¡Otro más! ¡Otro! ¡Otro de la Harley! ¡Buah! Taro A otra pasada Que te queda muy bien Ahí con tus efectos especiales ¡Chanan! ¡Chanan! Mira ¿Yo qué eres? Mira ahí apedreado y todo ¡Apedreado! Ah, no, sí son besos ¡Son granos! ¡Qué estafa! Ya ves Son besos ¡Son granos! Sí, sí, sí ¡Dóeme! ¡Qué envidia me está dando! Como mueren los pósteres, ¿no? ¡Buah! ¡Otro cómics de Harley Quinn! ¡Uh! 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 ¡Claro! Está mirando lo que todos estamos mirando La verdad Los dos buenos motivos por los que nos compramos los cómics ¡Con rola! Este nos ha lavado los dientes en su vida ¡Drogas, drogas! A ver ¿Tiene póster? Vamos a la chicha, pues no lo sé No han timado ¡E, ey, ey! Esa es la póster Claro, cuando empiece el capi ¡Uh! Bueno, que mola un montón Toma, tengo comida De la Harley ¡Fua! ¡Fua, fua! Que son unos fricazos, ¿eh? Vale, siguiente Siguiente A ver si le ha hecho un vistazo ¡Ah! Pues a lo mejor ha sido Tano Yo no he tocado nada Lo prometo A lo mejor ha sido la perraja infernal Que quería romper mis regalos Yo creo que ha sido tú Que yo no he sido De verdad, de la buena Yo creo que ha sido la Adriana Que estaba en un callete He dicho Me abrí este A ver si no se nota Y ahora lo abrimos bien ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡La fiera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me siento atacado! ¡Ah! ¡Ah! Que luego te doy una galleta ¡Ah! ¡Me está mordiendo! Toma Toma ¡Ostria! ¡Es un Groot! Mira Candela Eso Eso Es mío Y no es para ti ¡Un Groot! Un mini Groot Un Dancing Groot La roto Yo quiero darle al botón ¿Hay pila? ¡Ah! ¿Tienes pila? Vale ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Oh! Le falta gorro de Navidad Tiene más ritmo que tú Tano Toma 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 Un Groot Bailarín ¡Cómo mola! Es que si tenés cuidado de tu estatura ¡Ni, ni, ni! Somos colegas ¿Cuándo era bebé? Es que sí Es cuando grande no veas ¡Muy grande! ¡Yeah! ¡Choca! ¡Choca! ¡Choca Muñón! ¡Choca Muñón! ¡Choca Muñón! ¡Yeah! Tano A ver si nos ponemos de acuerdo ¡La otra de mesa! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Va! Ponlo ahí Ponlo ahí Que siga bailando A su rollo ¡Tatatata! ¡Uy! ¡Tatín Cruz! ¡Cómo mola! Vale Más cosas Más cosas Oye Espera ¿Por qué hace eso? ¡Hala! ¡Hala! ¡Pá con la voz! ¡Oh, tri! ¡Yeah! ¡Toma ya! ¡Dígalo! Ponle el no A ver si se baila cuando dice no ¡No! 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 No importa Es navidad Chanz chalan Chanz chalan ¡No tenemos que bailar Tano! Llegaros Tarera Llegaros ¡Venga! A ver ¡Mismo ese! Toma Toma ¡Que marcha! ¡Oh! ¿Eso qué es? ¿Para que te bedas tu café �� las mañana? Mi café Es el amigo la cabo, el que me hace todas las mañanas ¡Ostras! ¿No quiero un té? Una, no que estoy muy de señor mayor ¡Una taza de la Harley Quinn! ¡Fua! Toma, toma, mira Taro, mira, mira, mira Tengo una taza de la Harley Quinn ¡Oh, cómo mola! No lo quiero tocar para si lo robo ¡Qué ambición con la Harley Quinn! Es que mola un montón Y ahora le voy a poner esta boquita todos los días ahí Pero si tú aspiras a una persona con gafas bajitas Con braques ¿Te estás hablando de ti mismo? Es que como no lo podéis ver Eh, 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 eh No sabréis si es así o no Ah, ah, ah Gordi y floncillo Súper feo Toda la cara llena de granos ¿Te he visto con la ropa de la Harley? ¿A que sí, total? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Mmm! ¡Papel de los Vengadores! Bien, bien, esto promete, esto promete ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Fua! ¡Es el plátano de Fortnite! ¡Toma! ¡Es la banana! ¡Es la banana! ¡Es la banana del Fortnite! ¡Olé! ¡Olé! ¡Fua! ¡Mira cómo mola! ¡Articulada! ¡Toma! ¡Qué guay! Mira, Tano, tú no lo tienes Mira, mira, mira Es la banana de verano ¡Fua! ¡Qué súper guay! A ver, que me haga la colección A ver, a ver, a ver ¡Tiro! Y la culpa va a ser del que ha sido el último en tocar ¡Ah! ¡Hala, qué guay! Es el siguiente que quiero Quiero kit Los demás no me gustan Pero kit lo quiero Lo necesito, lo necesito en mi colección ¡Fua! Es la banana de Fortnite Mira cómo mola Tócalo, tócalo Es un día, ¿eh? Oye, que yo soy más grande En verdad yo soy grande No Sí Soy tamaño medio Estatura asequible Sigue abriéndome regalos Que me están drogando ya ¡Fua! ¡Cómo mola! La banana de Fortnite Vamos a ver Vamos a ver Tengo aquí a la mano ¿Qué es eso? Eso lo has envuelto tú, por lo menos Eso está un poco chuchuchurrío Te lo ha regalado el demonio Vamos a ver, no te metas con papá no es Papá no es en bala como quieras Es que, pero seguro que tú estás malado Tú lo sacas de la basura ¿Esto qué es? Tírale ¿Esto qué es? Vamos, que ha quedado muy bonito Los contenedores de fuego Eh... ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Un huevo kinder! ¡Un huevo kinder con cara! ¡Un huevo kinder! ¡Vaya juego! Mira Tini Bueno, yo si tuviera dedos Haría eso Pero en verdad es como si lo estuviera haciendo No así, así ¡Tarán! Pero ese más es ese y más guapo ¡Tarán! ¡Un huevo kinder! ¿Y esto qué hace? Él es más apetito Él es más apetito De eso nada Porque no machuco a mí Que si no A ver qué tiene esto que vea yo ¡Ah! Porque trae un huevo kinder dentro Y machuco a la... ¿Por dónde se abre? Vamos a preguntar Cha 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 ¡Un huevo kinder! ¡No me lo rompan! ¡Ay, yo va, ay, yo va! ¡Niño, no hagáis esto en casa! Parece que tiene uñas Pero pueden haber puesto la pegatina en otro lado Está justo en el cierre Sí, pero quieren que se lo tocas, ¿eh? Mejor que tocarse en aquí Ña, 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 ña Pues el mío es más sexy Claro, como me has tocado el rabo Ya el culo no te sale a nada, ¿eh? Es que has tocado lo mejor primero Claro, claro La sustancia Esto es para niños Yo creo que es anti-niño Y es para padres Y tú como no tienes hijos, pues... Tano, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que mire un videotutorial? ¡Oh! ¿Lo has partido? No Porque eso sonó un crack ¡Ahí está bien! Bueno Mira, mira, todos los chocolates ¡Mmm! ¡Uy, lo que es de bueno! ¡Mmm! A ver, bastante tienes con tener un novio Este va a ser paella ¡Hala, ¿por qué? Este es para mí Ahí no pone que sea para nadie Eso es mío Esto es para mí Bueno, lo voy a dejar Para ayudarme a abrir los juguetes Esto es para el arbolito No No Si yo voy vestido de árbol Mira Me lo puedes colgar a mí Y ese es para mí Es que es otro juguete Esto es para la candela ¡No! ¿Qué fue? ¡No! El chocolate es malo para los perros ¡Contra tu adversario! ¡Que no! ¡Contra tu adversario! ¡Oye! También platico no ¡Oye! ¡Quita! ¿Serás? Un poco para mí sí, ¿no? ¿Encima que os dejo tocarlo? ¿Encima que te dejo que me toquen los huevos? ¿Eh? ¿Eh? Ya te he tocado también un huevo Hoy te estás saliendo, ¿eh? Entre el rabo y los huevos No veas Ahí, ahí Guárdamelo todo Guárdamelo todo Esto pasa como Sale todo Pero ya que entre Venga, que tú puedes ¡Va! ¡Sí, pa' niños! Así no estaba Lo estaba haciendo mal ¡Así no estaba! No puede ¿Sí? ¿Lo vas a cerrar y todo? No me lo creo ¿Vas a poder? Ya decía yo No ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está el botón de él cuando lo necesita? Bueno, es porque tiene este Además de para mí, ¿no? Eh... ¿No me ha quedado claro de que no voy a llevar nada? ¡Ja, ja! Más que la satisfacción de Mi compañía Echarme un muñón Para abrir mis regalos Y que os deje verlos ¿Eh? 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 ¡Chana, chana! ¿Ahora qué? Vamos a por este ¿Por cuál? Por este pequeño Venga, vale ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo es que tienes cartas regados Si no te has portado bien solamente? ¿Cómo que no? Si me he portado súper bien Tan bien, tan bien, tan bien Que mira todo lo que me han traído ¡Oh! ¡Oh! El juego de Zelda Así que es verdad Como he estado malo cuatro meses Con lo de la garganta Y con el ordenador roto y todo Pues no he podido hacer nada Y mira, ahora me es para compensar Para compensar Toma el Zelda El Zelda Esto es para hacer boca para luego Y aquí viene ¿Qué trae? ¿Qué es eso? ¿Qué trae? El Zelda El Zelda Si puedo ir practicando Que este año ya sale el Zelda de verdad El bueno El bueno Sale ahora en 2022 Oh, un llavero Bien Como mola Mira, mira Mira, te lo puedes poner aquí De insignia Oye, podría hacerme un traje con él ¿Eh? Moralía, que te cagas Casi tienes para cambiarte Todos los días de la semana Qué esfuerzo, ¿no? Y luego tengo que lavar la ropa y todo Y lucharte Que estás peste Pero si eras tú Yo pensaba que lo que olía Si era tus pies ¿Cómo que no? Déjate el botón Toma, juego de la Parasuit ¡Olé! Mal, 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 mal Venga, el otro que también lleva envoltorio Todo lleva envoltorio, ¿sabes? Despide el pandigo A ver, a ver A tu rival está buscando ¡Eh, eh, eh, eh! Que son para mí ¿Qué haces ahí? Eh, eh Que corre al aire Eh, eh Candeli Luego te doy otra galleta Madre mía Lo vamos a hacer, va Lo que hay que hacer Es para que no nos mueran los regalos Otro juego de las Twitches ¡Oh, el Pokémon! ¡El Pokémon Diamante! ¡Fua! ¿Sabes que en enero sale el Super Pokémon Arceus? ¿Eh? ¿Sale ya? ¿Tengo que practicar con este también? No sé, ¿para qué? Porque nunca voy a aprender Los nombres de los Pokémon Pero bueno La intención es lo que cuenta ¡Fua! Sí, me voy a convertirlo Eh Es lo que le digo siempre Pues Talo Este tenemos que empezarlo Tenemos que hacer unos gameplays del Pokémon Se va a tocar jugar conmigo Bueno Bueno, bueno Es más malo que yo Me parece hasta bueno jugando contra él Tú tardas 10 días Eh ¿De bien qué? En pasarte una pantalla ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué exagerado Qué exagerado Si tú no sabes encenderlo Pero luego tú lo vas limpiando Si para eso te mostras Pero no se queja Niños, en verdad no hagáis esas bromas Que ya sabéis cómo está el tema Las mujeres no están solo para limpiar También va a hacernos la comida Y la cama Y la valor de la ropa Y eso ¿Verdad que sí? Mira, ahí nadie me pega con viejas ¡Ah! ¡Socorro! ¡Sí se lo digo con amor! ¿Y sabes que de vez en cuando te hago yo café? ¿Eso qué es? Esto va a darte ¡Ah! ¡Que es Navidad! ¡No me puedes pegar! ¡Ah! ¿Qué te hable de eso? ¡Ah! 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 ¡Me está doliendo! ¡Cuánta violencia! Lo que hace la envidia, ¿eh? Ven tanto juguete aquí para mí Mira, me tiene que pegar En cuanto descuide algo Me trae aparente No, no me voy a descuidar No ¿Cuánto está? ¿Cuánto te va a ir a la habitación? ¿A verás la Halloween? ¡Ah! Pues no me voy A campo aquí Con todo el micro ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Ah! Unos cascos Para mis super orejas Unos cascos Bluetooth ¡Toma! ¡Toma! Es que se me han roto los míos Se me han roto todos los cables Tengo la oreja arriba, ¿sabes? Mira que tú llegas ¡Y mi casco! ¡Y la oreja! ¡Ay, no tengo la oreja! ¡Mira dónde está mi oreja! ¿Cómo me lo voy a poner? Bueno, me pondré un gorro debajo O sea, me lo pondré debajo del gorro No sé ni lo que digo ¡Tengo unos cascos Bluetooth! Espera, espera, espera Invento Hay que pulirlo Todavía no está patentado Vas a tener trabajo hasta Navidad ¡Mira! ¡Toma! ¡Pero tengo unos cascos! ¡Unos cascos Bluetooth! ¡Toma! Videotutorial También lo veo ¡Qué guay! ¡Oye cómo mora la funda, ¿no? De conejo ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Toma unos cascos! ¡Yeah! Te mando a buscar con el mano libre Todo el día con Fer Oye, tengo una peluta ¿Me pica algo por aquí? Me pica, me pica Me sigue picando Y ahora para allá y no llego Ya no me pica ¿Me ha quitado? No me habrá escupido Oye ¡Ah! Me estoy asfixiando Me estoy asfixiando No puedo, no puedo ¡Me he ido! ¡Mi cabeza! ¡Mi cuello! Adriana, pero se te lo decía con amor ¡Jolín! ¡De verdad! ¡Si yo te quiero! ¡Por favor! ¡Defiéndeme! Pómalo bien Es que ella me lo pone mejor Con más cariño y más amor Tú me lo pones mal Con amor, ¿eh? Que si no te mando a fregar ¿Te lo pongo o no? Sí, vale, vale, vale Vale, así me gusta Con amor y cariñitos Bien Hoy frega él ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se va a tener como un montón de cosas ¿Cuál pequeñito? ¿Qué es? Eso Yo no he abierto nada Seguro que ha sido él ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tú has mirado por ahí? ¿Qué es? Sí, lo has mirado ya Spoiler, dame spoiler ¿Qué es? Algo de color No me diga ¡Qué intriga! No sé, hombre Quiere abrirlo ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Es una caja del Brawl! ¡Ostras! ¡Una caja del Brawl! ¡De Brawl Star! ¡Hala! Que yo llevo un vídeo que no vea ¡Tengo toda la temporada anterior sin abrir Con todos los regalos ahí Pendiente para abrirla en un vídeo Pero ya lo haré ¡Ostras! ¿Y con monedas y todo? ¿Eso qué es? ¡Qué guapo, eh! ¡Oh, papi! ¡Son las monedas del Brawl! ¡Cuál es la caja! ¡Hala! 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 ¡Mis millones! ¡Me estás quitando los millones! ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo se nota que es pobre y me quiere robar? ¡Míralo! ¡No lo cojo del Brawl! ¡Con una super nota amarilla! ¿Qué pone qué? ¡A ver qué pone! ¿A ver? ¿Qué pone ahí? ¡Hala! ¡Venga, Tano! Te dejo que lo lea Ya puedes hacer directos de Brawl Star ¡Hala! ¿Cómo que voy a hacer directos? ¿Cómo voy a hacer directos yo? Yo ese mensaje no lo entiendo ¿Grabando? No lo sé ¡Claro! Grabando, obviamente Pero ¿cómo voy a grabar? Si no puedo grabar móvil en directo Yo eso no lo entiendo ¡Ese mensaje está mal! ¡Papá Noel! ¡Estás equivocado! No entiendo qué es ese mensaje Luego te enseñaré ¿Qué sabes tú que no sé yo? ¿Eh? ¿Eh? No tantas, no tantas Una caja del Brawl Con un mensaje misterioso ¿Otro pequeño? A ver Igual se lleva las pistas ¡Una caja del Brawl! ¡El Brawl! ¡Oye tú! Que han empezado la liga en el Brawl Y no estás... ¡Ea! Se nos ha acabado la batería ¿Eh? Cosas que no pasan siempre Vamos a ver ¿Por dónde íbamos? ¿Esto qué es? ¡Anda! ¡Si ya sé qué es eso! ¡Ah! Ahora entiendo el mensaje del Brawl ¡Ah! Es una capturadora Para grabar el móvil Una capturadora Que te vale para cualquier cosa USB Y lo puedes chupar en el móvil ¿Para qué quieres grabarte? Porque así puedo hacer un directo jugando la liga del Brawl ¡Es directo! ¡Eres muy malo! ¡Es directo! ¡Es directo! ¡Que no soy malo! ¡Que soy súper bueno! ¡Fua! Mentira, mentira No me hagas Que sí, que sí Que soy súper bueno en el Brawl Si la gente lo sabe En el Brawl soy ¡Fua! ¡Lo más! ¡Lo más! Lo puedo demostrar Lo que pasa es que luego me puede la presión y pierdo Pero ¡Fua! ¡Una capturadora para el móvil! ¡Eres lo más! ¡Lo más! ¡Malo! ¡Mentira! Ahora sí que le gusta el del no ¿Soy malo? ¿Eh? ¿Soy malo? ¿Eh? 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 ¿Me ganan jugando el Brawl? ¿Eh? ¡Ajá! 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 ¡Listo! ¡Que eres un listo! ¡Fua! ¡Directo del Brawl en mi canal! ¡Fua! ¿Y ahora qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Que te salgo tres veces más? ¿Que no puedo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues ahora necesito para la liga! ¿Qué es eso? ¡Pues triste! Hay algo vivo dentro Me da pena romper el porto ¿Algo vivo? Como chico ¿Te imaginas que hay una serpiente? Ahí metía ¿Eh? ¿Eh? Un jaster Un jaster, sí Eso es muy chico para un jaster Chafado Y además sería denunciable Porque no tiene ni agujeros Para que respire ¿Te imaginas? ¿Un jaster chafado? ¿Una gata? Ahí no cabe ¿Por qué no? Ahí no cabe Así y siguiente ¿Cuántos aplastados Que te veo muy puestos en el tema? ¡Hala! El kit de los youtubers Y del postureo El kit de los tiktokers ¡Ah! Es que siempre me falta un foco Para las luces Para grabar cosas Mira, si me aparece un profesional y todo ¡Fua! Tengo un foco de youtuber ¡Toma! Mira Tano Esto entre esto El bravo y el traje ¡Eh! ¡Eh! Lo estoy petando, ¿eh? Si es que tengo que volver a youtube Hacer unos piezos de vídeos Que no vean Ya puedo hacer Lo están pidiendo Por lo que hacemos siempre Es que hacemos algo bueno ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Voy a ser youtuber! ¡Toma! ¡Toma! ¡Otit tiktoker, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Eh? Te ha marcado los pasos de baile Con los muñones Con el grud ¡Buah! Pues podríamos hacer ahí un dúo Que te cagas, ¿eh? ¡Buah! ¿Eso qué es? ¡Eso es muy grande! No, abrí Este es muy grande Y mejor no sabes ¿Qué? ¿Eh? ¿Ese qué es? ¡Chachán! Venga, tira tú de ahí Haz algo ¡Haz algo, dices! Algo útil Por lo que hago siempre ¡Hala! 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 ¡Un pole de Baby Yoda! Ya decía yo que este año No tenía nada de Baby Yoda ¡Qué raro! ¡Fuah! ¡Un pole de Baby Yoda! ¡Hala! ¿De cuántas piezas? De mil Parece que se lo hago yo En cinco minutos ¡Fuah! ¡Claro que sí! A ver, pero luego O mañana O ya ha pasado Después, después Tano, también lo puedes hacer tú Y me lo has montado Yo lo dejo ahí como idea ¡Fuah! ¡Un pole de Baby Yoda! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Fuah! ¡Ay! ¡Para ponernos en mi cama! ¡Ay! ¡Que se me cae! ¡Ay! ¡Carly! ¡Te has comido muchos turrones Porque he pesado un poco! ¡Fuah! ¡Para dormir al lado de ella! ¡Claro que sí! ¡Para darle las buenas noches Todas las noches Y los buenos días Todas las mañanas ¡Ay! Y las buenas medianoches Mientras que estamos durmiendo ¡Claro que sí! ¡Oh! 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 Vamos a ver los que hay A ver ¡Hala! ¡Otro de la Harley! ¡Quiero ese! ¡Que si no lo tengo! El otro me da igual Pero quiero ese ¡Este es el mejor! ¡El tiburón! ¡Este es para ti! ¡Quiero ese! ¡Quiero ese! ¡Reyes! ¡Quiero ese! ¡Papá! ¡No es el año que viene! ¡Quiero ese! Yo ya lo dejo ahí apuntado Para cuando caiga ¡Qué guay! ¡Un poco de la Harley! ¡Oh! ¡Me he enamorado! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué guay! Es muy cabezona Pero me da igual Así como yo ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Toma! ¡Un poco de la Harley! Entre todo lo que voy a leer Y dormir con ella Durante la noche ¡Oh! Menudo año me espera ¡Toma! Harry Potter A ver ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Hala! ¡Ostri! ¡Es un súper cojinazo! ¡Hala! ¡Como la waifu! ¡Mi cojín waifu! ¡Hala! ¡Puedo dormir con ella de verdad! Esto sí que es grande ¡Ofu! No sé ni por dónde empezar ¡Ofu! ¡Ofu! Me estoy emocionando ¡Ay! ¡Uy! Por detrás también Por delante y por detrás Me callo Me callo Que esto está pareciendo sucio ¡Buah! ¡Un cojín para dormir Con la Harley blandita! ¡Hala! La tengo dura y blandita Eh... Le doy juguete ¡Charan, charan, charan! ¡Hala! ¡Entre la taza! ¡Los comis! ¡El cojín! ¡Ay! ¡Qué blandito! ¡Ay! Le estoy tocando una teta No quería tocarle la tetilla Bueno, sí que quería Pero no que se viera en el vídeo Bueno, le estoy tocando el brazo ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Qué guay! ¡Como mola! Por detrás también ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Mira qué culillo Tano ¡Mira, mira! Y encima voy a tener El Fortnite con el skin ¡Ofu! Harley Quinn ¡Ay! ¡Qué emoción! Más grande que yo Voy a tocarla por otro lado ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Cómo pesa! ¡Ah! ¡Me dejale tumbar! ¡Ay! ¡Yo lo que se está quedando conmigo! ¿Cuál? ¡Inverdad! ¡Ese! ¡Harley Quinn! ¡Harley Quinn! ¡Ay! Ahora sé por qué se reía tanto el Joker ¡Mira! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Como mola! ¡Harley Quinn! ¿Esto qué es? ¡Venga! ¡Pira! Lo he visto más rápido ¡Morty! ¡Bú! ¡Jodín! ¡Eh! ¡Pues no sé cómo voy a sacar esto! ¡Mmm! ¡No lo intento! ¡Ay! ¡Qué traigo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pues como la alfombra mágica! ¡Tíralo! ¡Sí! ¡Tiene muchas cosas aquí! ¡Pero no rompas nada! ¡La taza no me la rompa! ¡Venga! ¡Tarán! ¡Qué arte tiene Tano! ¡A ver! ¡Olé! ¡Parece un torero! ¡Olé! ¿Quién está calvo? ¿Quién está calvo? ¡Está calvo Morty! Porque será un skin de capítulo de cuando se queda calvo Está mayor el hombre ya ¡Mira, mira, mira! ¡He sufrido mucho! ¡Cómo mola la alfombrilla para el portátil de Rick y Morty! ¡Muy guay, muy guay! ¡Chanan, chanan, chananan! ¡Pues ya está! ¿Qué queda? ¡Quedan dos cosas! Dos grandes ¿Dos grandes? ¿Cuál abrimos? ¿Cuál abrimos? ¡Esto me la izquierda derecha! ¡Estoy muy emocionado con Harley! ¡No sé! ¡Venga, ese mismo! ¡Me da igual! ¡Ese! ¿Qué quiere ese? ¡Pues entonces abrimos al otro! ¡Quiero ese! ¡Quiero ese! ¡Entonces abrimos ese! ¡No, oye! ¡Esto qué! ¡Me está timando! ¡No es ese, ese, ese! ¡El grande, el grande, el grande! ¡Tengo a Harley! ¡Tengo a Harley! ¡Tengo a Harley! ¡Tengo a Harley para ver con ella! ¡Estoy conmocionadísimo! ¡Olé! ¡Adriana! ¡Esto es muy grande para ti! ¡Guau! 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 ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Qué cosa más grande! ¡Hala! ¡Es un Lego de la NASA! ¡Hala! ¡Aquí como me encantan los Legos! ¡Y como me gustan las naves espaciales! ¡Y como me gusta absolutamente todo lo que existe en el mundo! ¡Que sea friki! ¡Fuá! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Lo veo todos los miércoles, obviamente! ¡Fuá! 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 Tano, que a ti te encanta la NASA! ¡Eh, eh, eh! ¡Y así, 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 así! ¡Fuá! 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 ¿Que no es tuyo? ¡No! ¡Ah! ¿Algún astronauta no? ¿Quién controla la nave? ¡Es un dron! ¡Es un dron! ¡Lo controlo yo desde la Tierra! ¡Fuá! ¡Pues tengo un super Lego! ¡Un super mega Lego! ¡De la NASA! ¡Mira! ¡Mira la casa! ¡Fuá! ¡Mira la casa! ¡De eso nada! Yo los monto todos Y luego los tengo sitio para guardarlos Sí, ¿verdad? Más grande que la casa Un super lego de la NASA Como mola Ya no Queda ese paquete Este paquete ¿Queda ese? ¿Queda ese? ¿Queda uno? Yo no estoy viendo, espantano Ahí hay uno Mira, lo voy a tocar Mentira, que no llego Echamelo por acá Harley, ayuda Ayuda Polín, me la pone ahí siempre Le tengo la teta, no vale Que sí que hay Que sí que hay Que lo estaba viendo Mi regalo, que ha hecho con él Ahí está Y mi regalo Eso es basura Todo es basura Toda la basura ¡No, que eso es mío! Esto, 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 esto ¡Ah, que sí que pesa! ¡Ah, que pesa un mogollón! ¡Un mogollonazo! ¿Una caja de la basura? Es para meterte y llevarte el ajo ¡Bien, me atabú, calla! Esto, ¿qué es? ¡Abolín! ¡No puedo! Casi Esto, ¿qué es? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Ostri, qué chuche! ¡Ostri, una super caja gigante de chuche! ¡Fuá! ¡Para acabar bien el año! ¡Fuá! ¡Madre mía, qué subidos me nombran con esto! ¡Fuá! ¡Fuá! Ya veis que me vuelvo yo ya ¡Fuá! ¡Puedo nadar en chuche! ¡Fuá! ¡Otro de mis sueños cumplidos! ¡Rebósame! ¡Rebósame! ¡Lo necesito! ¡Rebósame! ¡Ay, lo estoy gozando! ¡Oh, chuche! ¡Chuche! ¡Fuá! ¡Qué guay! ¡Cuántas chuches! Una super mega caja de chuche Todo para mí Todo para mí Me están dando La cabeza con los chupachum ¡Eso duele! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Fuá! ¡Pues nada de pantanitos! ¡Fuá! ¡Qué chuche! Mira, si estuvierais aquí Yo os repartiría chuche Pero como no estáis ¿Qué les voy a hacer? Me meten ahí de comer Y tal novia Adriana están Pero como yo no estoy bien Porque para lo que hacen Eh... Este micrófono va a cascarlo Del karaoke Es verdad ¡Oh, el karaoke! Oye, pues me pega Mira Mira Pegamos Pegajoso está Pegaj... ¿Qué has tocado? Te he tocado esto ¿Eh? ¿Qué has tocado antes? ¡Bah! No quiero saberlo Pues nada, espantanitos Estos han sido Todos mis regalazos De Navidad De Papá Noel De 2021 ¡Ea! ¿Y a vosotros qué os han traído? Ya sé que Adriana nada Y a Tano menos ¡Wajajaja! 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 Bueno, igual alguna chuche A lo mejor Depende de quién fríe luego Los platos ¿A que sí? Es que es parte de mi encanto Y... ¿A vosotros qué os han traído? Dejadmelo en los comentarios ¿No? Para saber qué habéis pedido O si no habéis pedido nada ¿Qué os traen los reyes? Yo que sí Dejadme en los comentarios algo Porque os recuerdo que hay comentarios Y también cuando yo contesto Y los leo ¡Ea! Y... Pues ya está Pues hasta aquí mi vídeo de Papá Noel Este año Nos vemos el año que viene ¿Eh? Y cuando me ponga mi traje No, de esto es una quita Quita No, que le va a gustar tú No, no Esto sí que no Eh, que no Juguetes Que es mi chati Eh, 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 eh Oye No, que no Que me la va a chupar antes que yo No, no Ya está, ya está Cuando me ponga mi super traje del calamar Luego sí enseño que sé si estoy Que no Que es mi chati Yo te salgo de Harley Es que me la ponen en unos sitios Que tengo que tocar cosas Que la cámara no puede ser Dano La culpa es tuya Qué guapa, eh Qué suave Y qué blandita No me importaría No, no, no No empecé a trolear Me voy Bueno, patanitos Feliz Navidad Feliz de fiesta Y por qué Feliz Navidad Pues feliz Navidad Que voy a decir Sí, que feliz Navidad Venga, saludad Decí algo Cuidado con esas manos que me pegas Que te he visto con las intenciones Te odio Por no tener jugu... Ah, quita Tú no tienes juguetes Por maro Y en reyes tampoco Que no, que no Que no Adiós Me voy con mi chat Y ahora Adiós No, no, no Ostras, espantanos Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, mío, mío Y solo mío Tengo mis minions Ayudando a veces Que ellos tienen deditos Y yo solo muñones Pero el prota soy yo Y solo yo Muajaja Y mientras os suscribís a mi canal Podéis ver este vídeo Y este Porque yo os lo sugiero Que molan Yeah Muajajaja ¡Gracias!